Hola, buenas noches. Les saluda Ludivina Montenegro desde Houston, Texas, nos que encontramos en vivo y en directo en entrevista exclusiva con uno de los grupos inmortales de la época de oro de los 70's, con el grupo Los Juniors, ahora Grupo Los Elegantes. Hola, buenas noches, señor. ¿Cómo está? Encantada de conocerla. Igualmente para nosotros, es un orgullo conocerla y por medio de usted, así, saludar a todos los seguidores de Los Juniors y para hacerles saber que estamos vigentes, nada más que ahora como Los Elegantes y es un placer estar aquí con usted. Y aquí nos encontramos con el señor. Raúl Sáenz, guitarrista del grupo Ahora Los Elegantes, anteriormente Los Juniors. Permítame felicitarlo. Muchas gracias. En realidad es un guitarrista fuera de común, yo no había escuchado a nadie interpretar la guitarra como usted lo ha hecho en este momento, en serio, y lo felicito de verdad. Y acá nos encontramos con... Mario Martínez. Mucho gusto, señor. Localtada. A Tuperleísta, con Los Elegantes, Ante Los Juniors. Tenemos bastantitos años. Del 73. Del 73 para ser exactos. Buenas noches, señor. ¿Nos encontramos aquí con el señor? Héctor Manuel Arquín. ¿Y toca? Toco el teclado y canto. Hace coros y canta. Muy buen... De los mejores tecladistas que hemos tenido. Mucho gusto, señor. Y por acá nos encontramos. Andrés Rocha, materialista. Yo empecé tocando con Los Juniors. Luego me salí y ahora revisé con ellos. Con el nombre de Los Elegantes. Con ustedes en vivo y en directo desde Houston, Texas, nos encontramos con el grupo Los Juniors. Hoy Los Elegantes. Y vamos a iniciar una entrevista en exclusiva para ustedes que la han estado pidiendo. Vamos a hacerlo. Y cuénteme, señor, ¿cómo son sus inicios en la música? Bueno, los inicios de nosotros fue en el año 71. A finales del 71 llegamos aquí a la ciudad de Houston. Y nos invitaron a un festejo donde tuve la dicha de conocer a Raúl, Raúl Sáenz. En ese tiempo él traía un trío integrado por Rigo Tobán y por David González. En ese convivio mi hermana me envidió de cantar una canción. Y ahí nos invitó Raúl Sáenz y yo canté dos canciones con él. Y de ahí, desde ahí partió el inicio para formar un grupo. ¿Y el cuál fue? El cual fue Los Juniors. ¿Y cómo se inician cada integrante? ¿Cómo es de que todos estos señores que empezaron con ustedes? Bueno, es que ahí nos conocimos y luego Mario, Mario Rocha y David González también. Sí, se integran al grupo. Se integran al grupo y empezamos por el grupo de Los Juniors. Y más tarde, pues David González por X causa no puede seguir con nosotros. Rocha tampoco. Entonces llegó a integrar otro grupo, otro elemento del hermano de David González que se llama Alejandro González. Y luego llegó Juan Moreno a tocar la batería. Que él después también se salió del grupo y después hizo el grupo Los Extraños. Pero en sí, el grupo de los Juniors ahí se da a conocer después de haber estado con los compañeros del Costa Sur. Al yo conocer a José Luis. Hubo un cambio. Yo lo invité al trío, que era el trío Matamoros. Entonces decidimos, no hubo un acuerdo. Rigo decidió seguir con David como Costa Sur y José Luis y yo iniciamos Los Juniors. ¿En el año? En el año, esto fue en el 72. Entonces invitamos a Rocha, invitamos a Mario y se comenzó a integrar ese grupo de los Juniors. A Héctor tocaba con otro grupo, nos gustaba su modo de tocar el subpiano y su órgano. Y le hicimos un invite ya para entonces los Juniors ya estaban destacando. Tanto como Rigo Tobar, los Juniors también. Los Juniors fue uno de los primeros grupos, ¿verdad? Y así fue, fue de los primeros grupos aquí en Justo. El primer disco salió al mercado en 1973, con Flores para mi Amada. Una canción que hasta ahorita está siendo muy solicitada. Yo tengo muchas leyendas de esa canción con varios cantantes que me han dicho que esa canción les ha motivado, los ha enamorado y historias de amor muy bonitas y ahorita por eso se la pedimos para que la tocara. Muchas gracias por complacernos. Esa canción tuvo algo, ¿qué es lo que lo motivó a esa canción? Bueno, esa canción fue, es una composición de un señor muy querido por nosotros, porque fue la primera persona que creyó en nosotros. El señor que... El señor Juan José Barrientos. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y fue el que nos dio las primeras canciones para grabar. Porque antes de grabar esa canción, tuvimos otra canción de él que se llamaba Caminando y Recordando, que fue la primera grabación de los Juniors para Discos Malva. Y eran dos, eran dos compositores Barrientos y Maldonado. Pero esta canción superó todo lo demás. Sí. En esa recopilación de canciones para nuestro primer LP, sobresale Flores para mi madre. ¿Les dio reconocimiento a esa canción? Sí, y le hemos oído con muchos grupos, muchos cantantes, nos hemos enterado por medio de ahora el internet y el YouTube, que hay varias, muchas versiones de Flores para mi madre. Y eso es para nosotros un privilegio, es decir, que nosotros fuimos los que iniciamos esa melodía y fue parte de nuestra carrera como los Juniors. Después de ahí vienen otras grabaciones. Sí, vienen más grabaciones, como después en el segundo LP ya incluimos a Héctor, que ya viene como miembro de Red Junior. Y tocamos esa, el segundo LP fueron canciones, seis canciones inéditas y seis ya grabadas. Grabamos canciones baladas y boleras. Sí, de grandes compositores como Nelson Nett, Roberto Cantoral, Juan Barrientos, el gran compositor, Tamao y Peco. Y vienen, ese disco se dio a conocer como un disco romántico. Se inicia ahí la época baladista de los Juniors. Y es donde se luce usted con su hermosa voz, en las baladas. Y ahí es donde nos noticen como el grupo de la moda, porque cantábamos las canciones que enamoran a las personas. Aparte de eso, que tenemos muchos seguidores que por medio de las melodías que nosotros interpretábamos, se enamoraron, se casaron, tuvieron sus hijos. Bueno, tocamos, canté en las bodas de ellos y hasta el día de hoy nos siguen. Nos siguen. Son sus fans. Son los, sí, y hemos tocado también las quinceñeras de sus hijas. A ver, señor, no sea modesto y cuéntenos. Entonces, aparte de la voz que enamora, ¿cómo lo bautizaron a usted? Bueno, cuando yo estaba pequeño en Matamoros, tuve el privilegio de ir a la XAM a los seis años de edad. Esto no lo conocen mis compañeros, pero me bautizaron como... Acuérdense que conmigo hay muchas exclusivas. Me bautizaron como Joselito Matamorense. Porque en ese tiempo, Joselito era el cantante de España. Y yo cantaba canciones de él. O sea, este, el ruiseño y me decían el ruiseño. Y fui a un concurso de la XAM y ahí, a los seis años, gané el concurso. Y cada domingo era invitado especial. ¿No lo sabían ustedes, verdad? Yo sí, porque Joselito, yo le he sido muy chico de conversar. Yo por eso pregunto siempre, ¿qué no quieren, qué tema no quieren que toque? Pero yo ya traigo a Joselito, se le dio la mano. Sí, 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 no. Y también hay otro, hay otro nombre que le pusieron a este señor, La Voz de Oro. La Voz de Oro. ¿No me lo quiere decir? Es que no lo sabía. Lo bautizaron como La Voz de Oro. José Luis es un gran cantante, yo creo que en Houston, en Matamoros, donde somos nosotros, y por todas partes de la República Mexicana y Estados Unidos, se conoce como uno de los mejores cantantes en su paradista romántico. Nosotros, es lo que nos gusta, ahora ya somos más guapachosos, más versátiles, porque hay que darle gusto a la gente, pero lo que nos gusta en sí, es la balada, el bolero, porque es lo que José Luis interpreta. Maravillosamente, y lo que me encanta a mí es la sencillez que tiene usted, que yo soy la que estoy diciendo todos los méritos que ha logrado y usted se mantiene calladito, nada más afirma, pero no me da la exclusiva. Así es. ¿Y qué logros tuvo el grupo, señor? Muchos logros, porque gracias a Dios por el éxito de Fueres para mi Amada, tuvimos una larga gira por todo Estados Unidos y también tuvimos la fortuna de compartir escenarios, con, por ejemplo, con los babies, con los fredys, con los sales, con los bufis en sus inicios. ¿La crema y nata? Sí, sí. ¿La balada? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Nelson Medes. José José. José José. Este, Seria Cruz, que para descanso. Miami-Sama Chile. Antes de que fuera a Corea. ¿El Sprat? Estela Núñez. ¿Se puede decir que el grupo, el grupo de ustedes, Grupo Juniors, fue un grupo internacional que alcanzó más de lo que ha alcanzado otros grupos, por lo que estoy oyendo y por lo que yo sé? Sí, así es. Tuvimos la fortuna de asociarnos con Félix Morales, con su hijo, que era una difusora, la primera difusora de Abre Hispano. Entonces, por medio de él y Carlos García, que también tenía un programa muy conocido en Houston, les gustó nuestra personalidad, nuestro sonido, nuestra música y casi, como quien dice, nos apadrinaban en todos los eventos. Nosotros éramos los que dábamos la bienvenida a la Sonora Santanera, a esos grandes grupos que visitaban, a Mickey Laure, a los Ocho de Colombia, a los Ocho de Colombia, los tantos grupos. La Revolución de Emiliano Zapata. Y tantos que los acompañaron y al mismo tiempo nosotros abríamos los eventos para ellos. Inclusive, también tuvimos la fortuna de alternar con los años una, con Libby Show y la familia, en la música tejana también. Bienvenido. Grupo Los Yuyos traspasó fronteras. Así es. Llegando hasta dónde, señoras? Pues hasta donde estamos ahorita, que más que nada es una gran amistad, una hermandad entre nosotros. Yo creo que no somos considerados como elementos o como amigos. Una familia. Somos hermanos. Somos hermanos. Ya Héctor, Rocha, Mario. Por trabajo, lealdad, cariño. No, y aparte de eso, pues tenemos toda una vida juntos. Sí. Y ya nosotros siempre nos distinguimos porque somos un grupo que somos familiar. O sea, cuando a cualquier elemento del grupo si tiene algún problema, ahí estamos para para ayudarlo en lo que está en las posibilidades, pero siempre nos hemos visto como hermanos. No nos dimos nada más. Aquí nunca ha habido rivalidad. Hemos tratado de hacer cosas independientemente con el consentimiento de todos los demás. Me imagino, bueno, creo yo y capto que ha sido una de las bases y fundamentos por las que el grupo se mantiene hasta ahorita unido, ¿verdad? Así es. Por todo eso que ustedes sienten un cariño entrañable, ¿verdad, hermandad? Y dígame, ¿qué reconocimientos han logrado? Hemos tenido trofeos como el grupo grande de Houston, como el grupo del amor. Hemos recibido en México, he estado con los grandes promotores en México, cantando con Julio Iglesias, José José. Hemos recibido muchos méritos por parte de una compañía que se llama Melody, que fue donde nos iniciamos en México. Aquí fue Nova Box, en México Melody. Y claro, siempre compartiendo honores con esos grandes solistas y con esos grandes solistas. Los Juniors es un grupo que desde sus inicios ha tenido los mismos elementos, ¿verdad? Así es. Y nunca ha parado, ¿verdad? Siempre se ha mantenido activo. Es increíble, pero partimos en el 73, ahorita es en el 2016. Y siguen los mismos grupos. Y dígame usted, ¿qué fue el cambio de nombre? ¿A qué se dio? Nosotros hicimos un contrato con la compañía Melody de México. Entonces fue una exclusividad que ellos tenían en el nombre de los Juniors. Entonces, en ese tiempo decidimos probar diferentes formas de sobresalir. José Luis hizo unos discos con mariachi muy bonitos, se hizo solista. Esa es otra etapa diferente. Otra etapa diferente. Nosotros combinamos con otros cantantes que también tuvimos éxito. Ok, entonces me quiere decir que el grupo Los Juniors paró. Paró porque, bueno, paró en forma de que ya no pudimos usar el nombre Los Juniors. Y ahí se dio cada quien un lapso. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en ese día, como en el 70. ¿Cuándo grabaste tu disco con mariachi? Yo grabé en el 80, en el 81, pero el lapso se hizo del 79 en el 79. O sea, yo estuve con los Juniors en el 70, en el 70, en el 70, en el 70, en el 79. Y ahí empecé, empecé mis presentaciones personales, inclusive con las caravanas que traía Memo Villarreal. Tuve el privilegio de que él me dio la oportunidad. Pero le quiero decir que es muy diferente ser cantante de un grupo a ser ya un solista. Es más responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Aparte de eso, pues, como quiera, yo había hecho mis pinillos con los Juniors y todo eso. Pero ya cuando tú te enfrentas al monstruo, porque así le llama a uno a la gente, ¿verdad? Y son multitudes. La multitud. Entonces, es muy multitudes grandes. Entonces, para mí fue un reto muy grande, modestia aparte, ¿verdad? Pero dije yo, no, el hombre sea de Dios. Detrás del telón estaba, háganme cuenta, estaba suyo así. Como yo ahorita. Como yo ahorita. Ya me relajé. Pero simplemente son nervios que todos los cantantes tenemos cuando vamos a hacer presentaciones personales. Entonces, como eran mis pininos, a mí, yo tuve el privilegio de que Chelo, Chelo la cantante y Jenny, su hija. Ella fue mi madrina, como quien dice, oficial en mi carrera de solista. Y ella me dijo, no, mi hijo, no tenga miedo. Usted tiene lo suyo y adelante. Entonces, nomás se abrió el telón. Y fue, me recuerdo yo muy bien que fue en el Cine Granada, aquí de Houston, Texas. Porque nos presentábamos en los cines y nos presentábamos en el Coliseo. También tuve el privilegio de abrir en una caravana que trajo un memo de diario muy grande. donde venían artistas de la talla de Lucha Villan, Juan Gabriel, inclusive esta Rosa Gloria Chagoyán, que fue la presentadora del evento, que ahora ella canta también. Pero fueron muchos artistas los que vinieron. Y ahí fue, ahí en los inicios, como le digo, con Chelo, fue, ella fue mi madrina. Su madrina. Chelo cantó con Miki Laura, ¿verdad? Sí, era la corista. La corista. Pero ya después ella, cuando empezó a grabar con mariachi, hizo mucho nombre. Muy bonita voz. Y en el tiempo que usted paró, ¿ustedes qué hicieron? Discúlpeme que le haya desparado. Yo creo que nunca paramos. Siempre seguimos trabajando. O sea, cuando ya los juniors, que este señor se fue a hacer unas presentaciones con mariachi. Sí. ¿Ustedes qué hicieron en ese tiempo? En ese tiempo, que yo me acuerdo, y seguimos el grupo, pero le pusimos, él, Mario y yo, le pusimos los nuevos juniors. ¿Y ahí también se fue usted? Sí. ¿Y cuánto tiempo se mantuvo el grupo? Pues, después de que estuvimos, fue un plancito grande, hasta que nos volvimos a juntar otra vez. ¿En el año de qué? En el año, pues, no me acuerdo. Pero, este, nos juntamos, una casualidad que, yo tenía una quinceañera de la hija, la más chica, y yo los invité a todos. Ya el grupo estaba paradito. Entonces, cuando ya nos empezamos a juntar y todo, no ensayamos ni nada, sino que estaba tocando un grupo que se llamaba Los Áfiles. Entonces, este, cuando tocamos ya nosotros, parecía que no había pasado el tiempo. Las mismas canciones y todo bien, como entonces de ahí nos pusimos de acuerdo. Fue el mismo cariño de volverse a ver, ¿verdad?, que hizo que usted incluso dejara ya, pues, ya había empezado una carrera, ya para que haya grabado varios discos, ya era una carrera que ya había empezado. Y no le interesó dejar todo eso para volver a unirse nuevamente con sus amigos. No, porque relativamente, pues, es una carrera difícil de solista y somos altivacos y todo eso. Y yo soy una persona tranquila que me gusta mejor estar con mi familia. Porque, en realidad, la fama es bonita, pero es nomás el momento. Pero lo principal para uno es la familia. O sea, mi esposa y mis hijos. Lo acabo de ver en este evento. En este evento, ahorita, en lo que ustedes estaban cantando, varias personas me estaban diciendo que los miraban como familia, que siempre vienen cuatro veces por año aquí, ¿verdad? Así es. O sea, ustedes son los oficiales, los grupos oficiales de los eventos que se llevan a cabo aquí, a los cuales casi la mayoría los conoce, ¿verdad? Así es. Ustedes, su música casó gente. Así es. Quinceñeras de la propia familia, de la misma familia. O sea, ustedes es un grupo que mucha gente los quiere, los ama, los sigue y los sigue apoyando. Así es. Desde los inicia. Somos muy afortunados. Después de tantos años de estar juntos con mis compañeros, para mí es un privilegio. Sabe que me siento bien contenta de haberlos venido a conocer y aparte de escucharlos, porque no en todas las entrevistas se puede uno dar el lujo de unos cantar, pero hoy sí me di el lujo de verlos. Entonces, muy buena música, excelente voz. Y todos interpretan perfectamente sus aparatos. Señores, ¿tuvieron reconocimientos? ¿Cuántos discos, qué tuvieron en todo este trayecto de su...? Trofeos. Ustedes han tenido trofeos otorgados por grandes figuras en el ambiente musical, empezando Rigo Tobar, los Bukis, recibimos trofeos, muchos gentes de nombre. Luego grabamos varios LPs, 45 en ese tiempo, 45 que a veces los escuchamos y ni me acuerdo de ciertas personas que grabamos, pero los escucho con mucho cariño porque desde entonces el grupo se oía muy bien. Desde los inicios. Me escucha con cariño porque lo hicieron con cariño. Así fue. Aparte de eso, que tuvimos muchos éxitos en aquellos tiempos porque nosotros hicimos el cover de Mi Plegaria, que era un éxito en California y nos trajeron el disco y la disquera nos dijo, quiero que me graban esta canción. Entonces nosotros le pusimos el sello de Los Junior y fue un hit aquí muy fuerte en Houston, Texas y en toda la Unión Mexicana y la República Mexicana también. se oyó mucho Mi Plegaria, se oyó Cuatro Lágrimas, Mi Noche Sin Final, Recuerdos de una Noche. Tenemos también, inclusive en el segundo LP grabamos una canción que se llama Vecina y tenemos muchas anécdotas porque los mismos seguidores que nos iban a los bailes donde cantábamos nosotros siempre pedían esa canción porque decía, cánteme Vecina, porque tengo una vecina muy bonita. ¿Es balada o es cumbio? No, es balada. Es una, sí, muy bonita. La dieron a conocer un grupo, compañeros de nosotros, Los Chicanos, y nosotros hicimos una versión muy parecida, pero para distribuir aquí en Estados Unidos. En realidad, ¿cuál es la canción que más satisfacción les está dejando? Pues yo creo que la más conocida por todas partes, siempre se dio flores para mi mamá. Ese es el señor. Ese es el señor. Con esa la identifican ustedes. Los elegantes, así es. Los junior, ahora los elegantes. Esa fue la que nos abrió las puertas. Sí. ¿En qué año nace el nombre de los elegantes? En los elegantes, dije, 10 años atrás, cuando nos volvamos a reencontrar, y lo curioso es esto, nos encontramos, seguíamos trabajando con, siempre nos faltaba un elemento, pero decidimos iniciar otra vez de nuevo, pero al integrar los mismos elementos de los junior. Entonces, hace 10 años, o tal vez más o menos, que José Luis regresa, o yo creo que hasta hace más, ¿verdad? Sí. Regresa entonces y hace a completo otra vez los mismos elementos que ya no pudimos usar el nombre de los juniors por situaciones de contratos con Melody, pero iniciamos ahora como los elegantes. Pero mucha gente nos conoce como los juniors y los elegantes porque tocamos la música de los dos. ¿Los juniors, los elegantes, hizo nuevas producciones? Sí. Grabamos varios discos para la gente que nos sigue a los eventos. Y como recuerdos, volvimos a grabar Flores para mi mamá, pero con otro ritmo más tropical. Grabamos canciones de Gonzalo Curiel, de Marco Antonio Solís, de Vicente Fernández. Entonces, hicimos una recopilación de los grandes artistas como Manzanero, como Joan Sebastián, y lo recopilamos en un nuevo disco que se llama Los Elegantes. Y ahí iniciamos la época de Los Elegantes. Los Elegantes y Grupo Juniors, todo está en conjunto y es uno de los grupos con mayor trayectoria exitosa. Se ha acodeado con lo mejor de la crema innata de todos los grupos y de todos los artistas mexicanos. Sí, yo creo que de aquí también, ¿no? Aquí también, sí. ¿Con cuáles grupos? Pues aquí, cuando nosotros nos iniciamos aquí, era el auge de la onda texana. Entonces, con todos los grupos que venían a un lugar que se llama el Panamérica y el Latin World, ahí compartimos la plataforma con los socios del ritmo, la onda texana como Sonia Osuna, Liru y yo y la familia, Agustín Ramírez, Freddy Martínez, grandes cantantes de la música que se tocaba aquí. Entonces nosotros, como quien dice, trajimos la música que se tocaba en México. Entonces comenzamos a compartir el escenario con los socios del ritmo, los babies, con esos grandes grupos que venían. Con los ailes, con los humildes, que venían de California. Con todo lo mejor. Porque ustedes son uno de los mejores. Pues nos consideramos compañeros de nuestros amigos que han triunfado y los hemos compartido escenarios con ellos, como los grandes grupos como los Ángeles Negros, que son los grandes amigos. Y los socios del ritmo que somos muy queridos amigos. Un saludo para Jorge Ruiz, que es un gran amigo mío, que tenemos tiempo que no lo saludamos, pero Jorge, un saludo para ti. Exacto. Y aparte de eso también, pues con todos los compañeros aquí de los grupos. Porque los Globos, el lugar donde el Night Cloud que tenía Memo Villareal, siempre alternábamos pues con el grupo Azteca, con los Azteca, con el Super Estrella. Con todos los grupos que nacieron aquí en la cuna musical que es Houston, Texas. Los cuales casi la mayoría de los grupos yo ya he entrevistado y todos, todos, no hay uno solo que no diga de ustedes que es uno de los mejores grupos. Un saludo para todos los compañeros. Y también quiero enviarle un saludo muy especial a Agualo. Agualo Mendoza. Agualo Mendoza. Agualo Mendoza, gracias por sus comentarios. Es un privilegio para mí saber su admiración. Es mejor que otros artistas se lo digan a usted. Sí. Es un honor, ¿verdad? Así es. Gracias por estarle mandando saludos a todos. Y si nos pasaron algunos, los sentimos mucho, pero ustedes saben quién son. Así es. Para Víctor Ardiel, Noem Martínez. Y como no, para Luis Juárez del grupo Accent. ¿Cómo se llamaba el grupo de Coco Loco? De Luis. Para El Playa Suave. Sí, para El Playa Suave también. Todos los compañeros. Son los superestrellas. Son muchísimos. Sí, grandes amigos. Para Roberto Javier, como no, y para los versátiles también, que ya tenemos rato que no los veamos, pero... Y para Héctor Javier, de donde quiera que esté, que Dios lo bendiga siempre. Carlos Ávila, de los babies. Fue un saludo. Fue un gran cantante de aquí de Giusa. Pues estamos en vivo y en directo. Esto no es ensayado. Yo es la primera vez que tengo el placer de ver a estos señores. No ensayamos nada y todo... Se nos olvidan nombres. Nos ponemos nerviosos porque estamos en vivo para ustedes. Y estamos aquí con el grupo Hoy Los Elegantes. Les quiero mandar un saludo navideño a todas las familias. Cómo no. Que este año sea un año de mucha prosperidad para todos nuestros amigos, sobre todo para nuestras familias, nuestros seguidores, nuestros compañeros y de todo corazón que estén unidos con su familia, que la pasen de maravillas este año y todos los años de Nideros. Que Dios los bendiga siempre y ya saben, aquí el grupo Los Elegantes tiene unos amigos que siempre van a estar para ustedes y Dios me los bendiga y bendiciones y muchísimas gracias a Nuribina por esta entrevista que ha sido para nosotros un orgullo estar aquí para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por haberme dado este espacio después de su presentación y les deseo que sigan adelante con tantos éxitos y gracias por seguir apoyándome y apoyar lo que es la época dorada inmortal de los 70 y 80 que es ahorita la publicidad que yo traigo. y esta entrevista para mí era un gran logro porque ustedes son uno de los grandes de que ya está. Y siguen siendo hasta ahorita porque no se han mermado sino que siguen continuamente desde el ayer hasta hoy. Por eso es uno de los grupos que he estado más arriba. Y yo un placer. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes mucho gusto y les deseo felices días magueños que Dios los bendiga y con mucha salud y mucho trabajo para ustedes mucho amor y mucho respeto para todos los grupos de la onda de la época dorada su amiga Ludivina Montenegro buenas noches y felices días festivos. Gracias. Chao. Hasta luego.